En 24 horas, el Festival de Canaés nos ofreció propuestas de una diversidad impresionante. Una animación, Robot Dreams, dirigida por el español Pablo Berger. Un intenso retrato urbano estadounidense, Black Flies, protagonizado por Sean Penn. 16, 17 horas a día por dos años, trabajando en partnership con el Departamento de Los Ángeles y sus paramedicos sobre la respuesta de la COVID-19, tanto en la testación y la vacunación. Entonces, había mucha exposición y mucha amistad que salieron de eso. Una pintura rural filosófica del turco Nuri Bilge Seylan. Y el evento del día, el estreno de la nueva obra del maestro Martin Scorsese, que piso la alfombra roja de Canaés en muy buena compañía. Les escucharemos mañana.